Juanca, ¿te quieres ganar a 500 pesos? ¿O de verdad? ¿En serio? No, es que ya es que se vale ¿Cómo que gancho? Solamente tienes que responder una pregunta ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del papá de Juan Pablo Duarte? Callate ahí, que lo ganas de tú ¿Y cómo yo sé cómo me llaman a ese molestado? Oh, yo No